La Federación de Fútbol de Ecuador ya tuvo acercamiento con el técnico de Santos Laguna, Guillermo Almada, para ofrecerle la selección de ese país y asuma tan pronto como sea posible el cargo, esto de acuerdo con lo que publican medios ecuatorianos, los cuales aseguran que ahora sí es formar el acercamiento con el estratega uruguayo, al cual conocen por su destacado paso por el fútbol de primera división de aquel país sudamericano. Se asegura que de un momento a otro se dará la noticia sobre la respuesta del estratega y Santos Laguna, en cuyo contrato tiene una cláusula que permitiría su salida del club en caso de tener una oferta de Ecuador. La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció que el presidente Francisco Egas tiene la potestad de empezar la negociación del técnico para la selección y de acuerdo con Antonio Pozo, uno de los vocales de la Federación Ecuatoriana del Fútbol que participó en la reunión del domingo 16 de agosto, se estableció una terna para escoger al entrenador y Almada es el que más agrada. Hay tres nombres de candidatos a director técnico y esperamos que antes del día viernes ya quede definido el nombre del nuevo técnico, dijo Pozo este lunes 17 de agosto en entrevista con la Radio Redonda. Entre los requisitos para llegar a ser el nuevo estratega se estableció que haya dirigido en Ecuador y que conozca la realidad del fútbol ecuatoriano. Todavía no ha existido un pronunciamiento del presidente Egas, se dice que con Guillermo Almada ya estuvo en contacto y estarían negociando. En caso de emigrar a Ecuador, Guillermo Almada dejaría un gran problema para el equipo lagunero, el cual fue diseñado para el estilo de juego que maneja y tendrá que estar trabajando ya en su reemplazo. Sin embargo, nada es oficial y por lo pronto Guillermo Almada sigue siendo técnico de Santos Laguna, que se alista para enfrentar este viernes a Lecaxa. ¡Gracias!